Música 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 Y yo la niña me muevo, pero es una de las tres, ¿no? ¿Estás guapa? ¿Cómo estás? ¡Muchas! 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 El rey, se merecen un aplauso. Ahora hacen cara de buenos. Hace unos cuatro días eran mamados. Pero con los reyes del carbón se ponen todos buenos. Los mayores igual también, la que están. Pues, como sé que tienen siempre mucha hambre y mucha sed, les hemos preparado lo de siempre. Un poquito de vidols y un poquito de chocolate. Amb encimades. Vamos a buscar la bolsa. Un poquito de vidols. Es de Cataluña, no os preocupéis. O pues, que tienen gana, pobres. Los niños tienen sus regalos en las cartas. Los mayores solo... En primer lugar, solo vamos a una niña que tiene su regalo de los reyes, pero que también es su cumpleaños hoy. Y se llama Azahara Ramírez. Aplausos. Aplausos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y eso ya te lo darán a ustedes. para ella, para ella no, para ella Cristian Ramírez Cristian Ramírez